Música Muy importante empezar a conocer experiencias exitosas de otros países y digo muy importante porque en principio esto nos lleva a un lugar común desarrollo necesario pero sostenible absoluto no tiene sentido, como lo decía uno de los expositores que una ciudad pase de 500 mil a un millón de habitantes sin los equipamientos urbanos y todas las soluciones que ellos demandan por eso lo que se está mirando en principio es como algunas localidades han resuelto problemáticas que son comunes y eso nos empieza a mostrar cuál es el camino que debemos recorrer si queremos una ciudad evidentemente desarrollada pero desarrollada de la manera adecuada me pareció muy importante el modelo de Jalapa digo que me pareció muy importante porque es que si algo impacta la calidad de vida en una ciudad son los temas de movilidad y allí con el uso de las tecnologías de la información de las comunicaciones vienen dando soluciones inmediatas a problemáticas que como digo son comunes me llamó bastante la atención este evento que estos eventos entre otras cosas le permiten a las ciudades anfitrionas donde se desarrolla el acceso a apoyos de parte de la ONU y el acceso a nuevas tecnologías que para nosotros son fundamentales gracias 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 por ver el video.